Hola Marce, escúchame, mira nosotros desde la panza, ya de meses de embarazo, siempre como que nos identificamos como no sabíamos primero que si eran nena o nene y bueno, después no enteramos que eran dos, pero siempre, cuando no enteramos que eran dos, siempre le empezamos a decir los porotos, así que incluso ahora, cuando mi señora me manda un mensaje contándome que las travesuras que están haciendo desde casa mientras yo estoy trabajando, me dicen tus porotos están haciendo esto, están haciendo lío, o por ahí yo les pregunto, ¿qué hacen mis porotos? Entonces bueno, es como una frase íntima familiar, o sea que sabemos, tanto ella como yo, de ser los porotos o los porotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!